Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Vivan los niños de México y de todas partes Vivan los niños y nunca se muera el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Tú siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión